¿Qué es el ministro de Relaciones Exteriores cubano? Buscando soluciones para la miseria cubana. Mira, están dándole cuero al sistema escolar de Estados Unidos, de la Florida específicamente. Mira, comparan a Ron Di Santi, el gobernador de Florida, con un orangután en triciclo. Mira aquí, eso lo publicó Bruno. El canciller cubano. Una persona que tendría que estar tratando de conseguir vacunas reales para salvar al pueblo cubano. Las que se pusieron ellos. Pero yo estoy seguro que ni la Agdala ni la Soberana fueron clavadas en esos brazos. Hay ahora mismo un escándalo porque creo que fue Sudáfrica. Compraron los militares en Sudáfrica. Compraron 14 millones de dólares de interferón 2B. 14 millones. Y ahora la ministra de las Fuerzas Armadas está diciendo, espérate que aquí le vamos a cortar la cabeza a todo el que tenga que ver con este desfalco. Corrupción. ¿Dónde están metidos los cubanos hace años? En África. Por toda África.